Tiempo de oración Es tiempo de la oración masiva. ¿Estás listo? Ahora mismo, abre tu boca con fe en tu corazón y agradece a Dios por su misericordia. Agradecele por su misericordia. Agradecele por su misericordia. Agradecele por su bondad. Agradecele por su gracia. Él es un Dios maravilloso. Él es un Dios maravilloso. Agradecele, agradecele, agradecele. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Agradece a Dios por preparar una mesa delante de ti en presencia de tus enemigos. Agradecele, agradecele, agradecele. Di Padre, te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias por tu bondad. Te doy gracias por preparar una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Continúa agradeciendo, continúa agradeciendo, continúa agradeciendo. Agradecele por todo lo que ha hecho. Por todo lo que está haciendo y por lo que está a punto de hacer. Agradecele, agradecele, agradecele. Ahora comienza a pedir por su misericordia. Ahora empieza a pedir su misericordia. Di tú, hijo de David, por tu divina misericordia y tu divino favor. No me pases por alto, oh Señor. Continúa orando, continúa orando. Localízame en tu misericordia. Localízame, Señor. No me pases de largo. Ora. Abre tu boca y ora. Que tu oración venga de tu corazón. Que tu oración venga de tu corazón. Localízame en tu misericordia, oh Señor. Localízame en tu favor, oh Señor. Localízame, Señor. No me pases por alto, Señor. No me pases de largo. En el poderoso nombre de Jesús, oramos. En el poderoso nombre de Jesús, oramos. Di tú, hijo de David, por tu divina misericordia y por tu divino favor. Todo espíritu contrario. Todo espíritu contrario. Operando en mi vida. Consciente e inconscientemente. Donde quiera que estén. Di fuera, 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 fuera. Comienza a ordenarlos fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu contrario. Todo espíritu contrario. Que opera en tu vida. Consciente e inconscientemente. Ordenalos fuera en el nombre de Jesús. Ordenalos fuera en el nombre de Jesús. Ora. Ordena fuera todo espíritu contrario. Operando en tu vida. Háblales en el nombre de Jesús. Asegúrate de decirlo en verdad. Llámalos por su nombre. Todo espíritu que opera en tu vida. Espíritu operando en tu vida. Causándote dolor. Causándote retraso. Ordenalos fuera en el nombre de Jesús. Ora, 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 ora. Vamos, ora. Ordena fuera todo espíritu contrario. Causando dolor en tu vida. Abre tu boca y ordénale fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu que roba, mata y destruye tu vida. Ordenalos fuera en el nombre de Jesús. Por el fuego del Espíritu Santo. Por el fuego del Espíritu Santo. Ordenalos fuera en el nombre de Jesús. Ordenalos fuera en el nombre de Jesús. Di espíritu de retraso. Te llamo por tu nombre. Donde sea que estés. Espíritu de dificultad. Te llamo por tu nombre. Donde sea que estés. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Fuera. 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 Ordenalos fuera en el nombre de Jesús. Ordenalos fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu contrario que opera en tu vida. Espíritu de dificultad. Ordenalos fuera en el nombre de Jesús. Ora, 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 ora. Háblales en el nombre de Jesús. Háblales en el nombre de Jesús. Deben obedecer. Háblales en el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Di fuera. 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 Ordenalos fuera en el nombre de Jesús. Ora, 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 ora. Nos abre tu boca y ora. Ordena fuera a todo espíritu contrario. Ordena a todo espíritu familiar. A todo espíritu contrario. A todo espíritu maligno. Espíritu contrario. Demonio y espíritu maligno. Donde sea que estén en tu cuerpo. Ordenalos fuera. Ordenalos fuera. Ordenalos fuera. Ordenalos fuera. A todo espíritu contrario que esté en tu cuerpo. No hay lugar de escondite para la oscuridad. No hay lugar de escondite para los espíritus malignos. Él pagó el precio de tu libertad. Él pagó el precio de tu libertad. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Dí, demonio. Tú, espíritu familiar. Tú, espíritu contrario. Te ordeno. Te ordeno. Te he hecho fuera de mi vida. Te ordeno fuera. Te ordeno fuera. Fuera, di fuera. Fuera, 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 hora. Ordenalos fuera. Ordenalos fuera. No hay lugar de escondite para la oscuridad. No hay lugar oculto para las tinieblas. Ordenalos fuera. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Ahora mismo todo espíritu familiar, todo mensajero de Satanás, todo espíritu maligno, donde sea que estén, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo. 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 Di fuera. 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 Ordenalos fuera. Donde sea que estén. Ordenalos fuera. Donde sea que estén. Ordena que salgan. Continúa ordenándoles fuera. Ordenalos fuera en el nombre de Jesús. Donde sea que estén escondidos en tu cuerpo. Ordenalos fuera. Ordenalos fuera. Ordenalos fuera. Ordenalos fuera en el nombre de Jesús. Ordena que salgan en el nombre de Jesús. Continúa ordenándoles fuera. Ordenalos fuera. Ordenalos fuera. Ordenalos fuera. Ordenalos fuera en el nombre de Jesús. Ordenalos fuera en el nombre de Jesús. en tu sangre, en tus huesos, ordenales fuera en el nombre de Jesús, ordenales fuera, ordenales fuera, ordenales fuera, por la sangre de Jesús ordenales fuera, esa enfermedad en tu cuerpo, en tu sangre, en tus huesos, ordenales fuera en el nombre de Jesús, ordenales fuera, 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 orden Esa dolencia. Llámalos por su nombre en el nombre de Jesús. Di, enfermedad, dolencia en mi cuerpo, en mis huesos, en mi sangre. Te ordeno, te ordeno, fuera, 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 fuera. Continúa ordenándoles, fuera. Ordenalos, fuera, en el nombre de Jesús. Ordenalos, fuera, ordenalos, fuera. Por la sangre de Jesús. Ordenalos, fuera, en el nombre de Jesús. como sea que se llamen ordenales fuera, ordenales fuera ordenales fuera en el nombre de Jesús ordena fuera esa enfermedad esa dolencia que atormenta tu vida ordenales fuera en el nombre de Jesús ordenales fuera esa enfermedad esa dolencia en tu cuerpo en tu sangre en tus huesos di fuera fuera, fuera continúa ordenalos fuera en el nombre de Jesús ordenalos fuera ordenalos fuera ordenalos fuera en el nombre de Jesús ordenalos fuera en el nombre de Jesús ordena ese espíritu que te causa enfermedad ordenalos fuera ordenalos fuera di tu espíritu tu espíritu que me causa enfermedad Tú, Espíritu, que me causa enfermedad, donde sea que estés atormentando mi cuerpo, donde sea que estés atormentando mi cuerpo, en el nombre de Jesús, di fuera, 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 fuera. Ordena que ese Espíritu salga. Ordena ese Espíritu que te causa enfermedad. Ordenalo fuera en el nombre de Jesús. Ordenalo fuera, ordenalo fuera. Ordenale fuera en el nombre de Jesús, ese Espíritu que causa dolencia, enfermedad, donde quiera que esté escondido en tu cuerpo. La Biblia dice, Satanás vino para matar, robar y destruir, pero nuestro Señor Jesús resucitó de entre los muertos para que puedas recibir una nueva vida. Di tu Espíritu, tu Espíritu, que roba mis negocios. Tu Espíritu, que roba mis finanzas. Donde sea que estés atormentando mi negocio, donde sea que estés atormentando mis finanzas, ya es suficiente, ya es suficiente. Te ordeno en el nombre de Jesús. Fuera, 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 fuera. Ordena ese Espíritu que salga, ese Espíritu que roba tu negocio, causándote limitación, causándote decepción. Ordena a ese Espíritu que salga, Espíritu de estancamiento, ordenales fuera, ordenales fuera. Ordenales fuera en el nombre de Jesús, Espíritu que roba de tus negocios y en tus finanzas. Ordenales fuera en el nombre de Jesús, ese Espíritu que frustra tus esfuerzos, ese Espíritu que frustra tu negocio, como sea que se llame ese Espíritu. Ordena a ese Espíritu que salga. Di tu Espíritu inmundo, tu Espíritu inmundo, frustrando mis negocios, tu Espíritu inmundo, frustrando mis esfuerzos, tu fin ha llegado en el nombre de Jesús. Te ordeno, fuera, 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 mándalos fuera en el nombre de Jesús. Continúa orando, continúa orando, continúa orando, continúa orando, pide a Jesucristo que entre en tu vida, pide a Cristo que entre en tu vida y ponga fin a tu vida de dificultad, vida de dolor, vida de amargura. Ora, 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 ora. Pide a Jesucristo que entre en tu vida y ponga fin a tu vida de decepción, vida de enfermedad, de aflicción. Empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar ahora mismo. Sé consciente de la presencia de Dios a tu alrededor. Sé consciente de la presencia de Dios a tu alrededor. No estés consciente de los problemas. Las personas cuando están conscientes de los problemas, luego están inundados de temor. Temor a su negatividad conocida. Continúa orando, continúa orando, continúa orando ahora mismo. Mientras ora, reprende todo temor en tu camino para detenerte de recibir hoy. Cualquier cosa que pudiera convertirse en un obstáculo entre tú y tu Dios, repréndelos en el nombre de Jesús. Repréndelos por la sangre de Jesús. Repréndelos por el poder del Espíritu Santo. Empieza a hablar, empieza a hablar, empieza a hablar. David dijo en el libro de los Salmos 27, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Así que comienza a orar, comienza a orar, comienza a orar, comienza a orar. Comienza a orar, comienza a orar, comienza a orar. Recuerda a la prostituta. Jesucristo entró a su vida y puso fin a una vida de humillación, una vida de vergüenza. Cristo vino a nuestras vidas, puso fin a una vida de humillación, vida de decepción. Así que continúa orando ahora. Pida a Jesús el que entre en tu vida y ponga fin a una vida de lujuria, vida de inmoralidad. Pídele que entre en tu vida y ponga fin a tu vida de alcoholismo. Empieza a orar, empieza a orar. Tú conoces esas debilidades en tu vida. Hoy Cristo ha resucitado. Deja que todo lo que está muerto en tu vida se levante y reine con Él. Empieza a orar, 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 empieza a orar. Una mesa ha sido preparada para ti, una mesa de honor, mesa de bendiciones. Así que ahora mismo ordenamos, recibe tu sanidad en el nombre de Jesús. Recibe tu sanidad en el nombre de Jesús. Recibe tu libertad en el nombre de Jesús. Recibe tu liberación en el nombre de Jesús. Eso es lo que Él vino a darte. Decimos recibe tu sanidad en el nombre de Jesús. Recibe progreso en el nombre de Jesús. progreso en tu vida progreso en tu camino progreso en tus finanzas progreso en tu carrera progreso en tu matrimonio ¿por qué decimos progreso en tu matrimonio? porque muchos matrimonios están muertos relaciones muertas así que ordenamos progreso en esa relación en el nombre de Jesús Cristo ha resucitado hoy deja que todo lo que está muerto en tu vida se levante y reine con Él deja que todo lo que está muerto en tu vida se levante y reine con Él se libre se libre se libre se liberado se liberado en el nombre de Jesucristo espectadores de todo el mundo aquellos que estén bajo la influencia de mi voz estén conectados estén conectados la misma mesa que está preparada para nosotros aquí está preparada para ustedes allí es una mesa de honor mesa de bendiciones de progreso productividad Cristo ha resucitado decimos que todo lo que está muerto en tu vida comienza a caminar ahora mismo en el nombre de Jesús todo lo que está muerto dentro de ti comienza a caminar ahora mismo decimos muévete 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 en el nombre de Jesús por la sangre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo gracias Jesús gracias Jesús que el poder de resurrección hable por nosotros en el nombre de Jesucristo oramos gracias Señor serás restaurado a tu posición destinada posición destinada matrimonio destinado di voy a ser restaurado a mi posición destinada sí 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 en el nombre de Jesús ser restaurado 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 en el nombre de Jesús tú Satanás lo que hayas usado para conectarlos. Se sueltan en nombre de Jesús. 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 Abre tus labios, abre tus labios, abre tus labios. Esa enfermedad en tu cuerpo, esa enfermedad en tus riñones, esa enfermedad en tu hígado, esa enfermedad en tu sangre, esa enfermedad en tus huesos, esa enfermedad en tus fluidos, esa enfermedad en tu útero. Sé curada, sé curada, sé curada. Abre tus labios, comienza a orar. Ahora, abre tus labios, abre tus labios, abre tus labios, espectadores, abran sus labios, por el poder de la resurrección, esa buena salud que les ha sido quitada, esa promoción que les ha sido quitada, su posición destinada que les ha sido quitada, su matrimonio destinado que les ha sido quitado, su posición destinada que les ha sido quitada, sea restaurada en el nombre de Jesús, por el poder de la resurrección, sea restaurada en el nombre de Jesús, 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 ora. Espectadores, abran sus labios y oren, su posición, su matrimonio, todo lo que tenía destinado Dios para ustedes, que sea restaurado en el nombre de Jesús, oren. Mereces lo bueno, lo bueno, lo bueno. Mereces lo excelente, esa buena salud que les ha sido quitada. Sea restaurada por el poder de la resurrección. Sea restaurada por el poder de la resurrección. Sea restaurada esa promoción, esa buena carrera, esa buena carrera, esa promoción. Sea restaurada, sea restaurada por el poder de la resurrección. Abre tus labios, abre tus labios, abre tus labios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda cosa muerta. Toda parte enferma. Todo órgano enfermo. Sea restaurado en el nombre de Jesús. Sea restaurado en el nombre de Jesús. Sea restaurado en el nombre de Jesús. Todo órgano enfermo. Todo órgano enfermo. Sea restaurado en el nombre de Jesús. Sea sanado en el nombre de Jesús. Sea sanado en el nombre de Jesús. Sea sanado en el nombre de Jesús. Ahora mismo comienza a desconectar tu negocio. Desconecta tu negocio. De todo lo que tiene que ver con demonios, Satanás. Desconecta tu negocio del fracaso. Desconecta tu negocio. Desconecta tu negocio. Desconecta tu matrimonio. Del retroceso. Del retroceso. Desconecta tu negocio. Del fracaso. En el nombre de Jesús. Comienza a desconecta tu negocio. Comienza a desconectar tu negocio de todo lo que Satanás haya hecho. Gracias, Señor. Sonido de gozo. En tu carrera. Sonido de gozo. Gozo. En tus finanzas. Sonido de progreso. En tu negocio. Sonido de gozo. En tu matrimonio. Progreso. 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 En el nombre de Jesucristo. Regocíjate. Regocíjate, 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 regocíjate. Diles felicitaciones a tu vecino. Saluda a tu vecino. Di felicitaciones. Felicitaciones. Cristo lo ha hecho otra vez. Lo ha hecho de nuevo. Di felicidades. Felicidades. Cristo lo ha hecho de nuevo. Estoy feliz. Estoy satisfecho. Porque estoy en medio de personas bendecidas. Estoy en medio de personas sanadas. Estoy en medio de personas liberadas. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. La celebración continúa. Mientras celebran, no olviden nuestro mensaje de hoy. Dile a alguien acerca de Cristo Jesús. Dile a alguien acerca de su bondad. Eso es todo lo que puedes hacer. Declaralo, celébralo, grítalo. Para que todos lo sepan, lo oigan. Que Él es un buen Dios. Tu Dios. Dios los bendiga. Padre, Señor, encomiendo tus hijos en tus manos. Tan pronto como salgan, que lleguen a su destino de manera segura, en el nombre de Jesucristo. Cuídalos con tu sangre. Tu sangre que nos salva y nos libera. Envíanos la sangre para la insuficiencia en el nombre de Jesucristo. Señor, protégelos. Señor, protégelos en la sombra de tus alas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¡Emanuel! ¡Emanuel! ¡Gracias, Jesús!